Ya está. ¿Qué te pasa? Que ya está arreglado todo, digo, tú verás. Para cantar el jarabe, para eso me pinto yo, para eso me pinto yo, para cantar el jarabe, para cantar el jarabe. Para cantar el rosario, mi hermano el que se murió, ese es el asangulario, no pícaro como yo, para cantar el rosario. Cogollón de Lima, Cogollón de Lima, Ramos de Laurel Cómo quieres China, cómo quieres China Vete, venga a ver si salgo muy tarde Si salgo muy tarde vengo del cuartel Pasa mucho tiempo, pasa mucho tiempo sin poderte ver Cómo quieres China, cómo quieres China Vete, 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 vete Este es el carabe loco, que al loco resucita Salen de sus sepulturas, moviendo sus cabecitas Salen de sus sepulturas Salen de sus sepulturas